Bueno, pues explíquenos bien más a profundidad. Bueno, yo considero que los hombres pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero la ideología que explican o los principios que se sustentan hacen que sean malos porque la doctrina liberal es mala, es insana para la democracia, es insana para la economía, es insana para el pueblo. Entonces, un colorado que va a sustentar la teoría colorada, la doctrina colorada, que es de redención de los valores sociales, siempre va a ser bueno y mejor gobernante que 100 liberales juntos. Doctor, ¿por qué en estas luchas, en estos discursos electoralistas, la agresión se tiene como bandera? Eso le quería preguntar hace tiempo. Bueno, yo siempre parto de la base de esto, de que la vida es como un espejo. Si uno le sonríe a la vida, el espejo se sonríe. Si uno le pone cara de enojado, el espejo pone cara de enojado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la agresión comienza de los otros campos. Entonces, cuando uno ve un rostro agresivo y agrio, entonces uno también tiene que responder como la imagen del espejo. Porque uno puede quedar indefenso ante las agresiones. Es más, la agresión no solo es de palabra, es peor. Cuando se echa a funcionarios públicos por el coraje de decir que son argañistas. Entonces, es una agresión que tenemos que denunciar. La denuncia tiene que ser enérgica. Y yendo al aspecto económico de su programa, justamente en este libro suyo, ¿verdad? Un modelo de gobierno democrático para el siglo XXI. Bueno, a propósito, muy interesante el título, muy atrayente. Usted parecería plantear una reactivación gradativa o gradual. Primero en el sector primario, agrícola, digamos, y luego en el sector industrial. ¿Cómo usted explicaría esto? Y es verdad, es verdad, porque está comprobado que las sociedades agrícolas o agropecuarias son las más pobres. Entonces nosotros tenemos que saltar de este estadio, que es hasta casi pastoril, para pasar a un estado preindustrial. Otra vez la participación. Bueno, esta es una operación.